Bueno, esperemos hacerlo bien y pasar un buen día, un rato. Sobre todo echar el rato. Siempre que sale a correr, a intentar mejorar los tiempos, pero sobre todo por mi parte a pasarlo bien y a disfrutar. Es la segunda vez, el año pasado ya estuve y hicieron una buena marca, 41-30, y ahora quiero mejorarlo un poco. Un atleta que había guanyado en categorías inferiores y juros sociales del New Balance, guanyador de l'any pasado, segundo este año. Ha estat molt dur, ha sigut una cursa molt disputada, hem sortit a ritme ja molt ràpids. Bueno, el crono s'ha guanyat amb un crono que molt bo, molt bo, hem baixat a 31 minuts, que ja es corre molt. Muy contenta, la verdad. Ha sido bastante duro y al final, mucha subida, los tres últimos kilómetros, pero al estar todo el rato con gente alrededor y animando la gente durante los diez kilómetros se te hace muy ameno. ¡Adiós!